Miembros de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela del Estado de Mérida ofrecieron declaraciones sobre su participación en la primera plenaria del Congreso Nacional Capítulo Juventud, donde debatieron las 32 conclusiones resultantes del Tercer Congreso Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, realizado los días 30 y 31 de julio en la ciudad de Caracas. La semana pasada tuvimos la realización de una importante asamblea, la primera de este reinicio de actividades del Congreso, en la cual participaron en las mesas de discusión 94 militantes jóvenes, de los cuales en siete mesas de trabajo pudimos levantar una cantidad de propuestas en función a la implementación de las 32 resoluciones emanadas del Congreso del PSUV. De esas 32 resoluciones hay una cantidad de trabajo por hacer y la juventud, por supuesto, le corresponde hacer lo propio. También discutimos la Declaración Bicentenaria, que es un documento importantísimo, en el cual la juventud asume un compromiso generacional, en el cual la juventud se compromete a que de aquí al año 2050 nosotros tenemos que haber ampliado la base social de la revolución, una meta bastante ambiciosa, que ronda el 80% de aprobación, de apoyo sólido a esta revolución. En este sentido, para acompañar las resoluciones emanadas del Buro Político Nacional del Partido, acordaron una agenda de trabajo que contempla diversas actividades en el ámbito cultural, político, deportivo, organizativo y formativo. Para el día de mañana, miércoles 27, tenemos un conversatorio de formación con el psicólogo argentino Sergio Londini, que también estará dando unos talleres de formación a los compañeros del sector Piedeltiro. El conversatorio lleva por nombre Hombre Nuevo, Mujer Nueva y se estará llevando a cabo en la Casa José a las 5 de la tarde. Para el día jueves 28, tenemos un conversatorio con la Embajadora de Palestina. Estamos en contra del genocidio que se le hace a Palestina, al pueblo de Gaza. Es por esto que el espacio es en la Gobernación del Estado, en el Salón del Pueblo, a las 4 y 30. El día viernes, tenemos dos actividades. En la mañana, vamos a hacer una toma en la Plaza Bolívar, donde coseremos una bandera gigante con retazos de tela en favor de Palestina, esperando la inclusión y la participación de todos los colectivos juveniles. El día viernes, tenemos entonces una actividad deportiva en la Comunidad de Santa Juana y en la Plaza Santa Juana, la hora es 3 de la tarde, el día sábado, en el Salón del Pueblo. A partir de las 9 de la mañana, tenemos la segunda asamblea de debate de esta recta final hacia el Congreso de la Juventud, en la cual nosotros estaremos discutiendo un importante documento que se llama Juventud y Políticas de Estado. Cómo nosotros somos capaces de integrarnos con todas las políticas de Estado que emanan de la Dirección Nacional y que, por supuesto, nos compete a nosotros aterrizarlas, convertirlas en hechos tangibles. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.